¡Uh! ¡Uh! En la cama, nadie como yo te lo da, por eso tú a mí me buscas, y no quieres a nadie más, que no sea yo, quidémonos la ropa amor, acércate a mí pa' que de mi cuerpo sientas el calor. La mañana que me gusta cuando tú estás vestida, pero sin ropa, juro, eres más bonita, me grita las vocales, ah, en la cama, quiere estar conmigo, hasta la mañana, oh, ella me dice, uh, uh, amo que diga, uh, uh, me grita las vocales, ah, en la cama, quiere estar conmigo, hasta la mañana, oh, Ella me dice, uh, uh, hago que diga, uh, 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 ah, e-i-o-u, quien eres tú, quisiera ser tu maibú, aquí hay más frecu que el country club, decida es sucia y lujo, y, eh, ah, deja pagar, si te vas a gustar, con mi estilo mamacita te voy a enamorar, ah, te voy a atrapar, que yo te enamoraré, Y no me imaginas de ese lugar que te voy a llevar No me digas de no, porque tu amor es único Me grita la vocal en la cama, quiere estar conmigo Hasta la mañana, ella me dice uh, uh, uh A vos que diga uh, uh, uh Me grita la vocal en la cama, en la cama Hasta la mañana, uh, ella me dice uh, uh A vos que diga uh, uh, uh Nadine y Mesías, la arena de cor Winning Apache Ella me dice uh, el maestro de la bachata La vida que me gusta como tu Muchas gracias mi gente, nosotros fuimos Tal y Mesías Ha sido nuestro palacer El imperio, Willy Lapache, el maestro de la bachata Y quiero darle las gracias a todo el mundo que está apoyando las vocales Nos sentimos bien agradecidos con todo el apoyo del público Y queremos ir a cantarle a toda esa gente pronto Todas las emisoras que están poniendo las vocales Sigan llamando a las emisoras para que la canción siga en el aire A Paraguay, Uruguay A Paraguay, Bolivia que estamos número uno Muchas gracias mi gente Muchas gracias Lo queremos mucho España Italia Toda la gente de Europa, la gente linda de Europa Esperamos verlos pronto por allá Se me cuidan y que Dios me lo bendiga Muchas gracias Un palo Un palo, un palo So me your boy ain't ready with the speech